Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reino Me puse talones, me pinté y era bella y caminé Ya la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura Era de donde cuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse talones, me pinté y era bella y caminé Y hacia la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura Era de lentejuelas